Nace en Caracas y es proveniente de una familia que tiene raíces españolas. Su nombre deriva de un pasaje bíblico que afirma que Absalón fue el tercer hijo de David y significa padre de paz. Este actor y locutor comenzó su carrera en el año 2002, mientras estudiaba informática y paralelamente cursaba talleres de actuación en la Academia de Radio, Cine y Televisión de RCTV. Además, en el medio comunicacional Absalón también se ha desarrollado como modelo, siendo imagen de innumerables marcas que le han brindado exposición pública. En el 2005 continuó sus estudios, esta vez bajo la tutoría de Levi Rosselli fue durante este año que se le abrieron las primeras puertas en la radio, haciendo tres radionovelas por 94, 9 FM y 100, 3 FM, así como también en el teatro, donde logró montarse en las tablas con el ciclo de lecturas dramatizadas. Teatro Levi Rosselli, este joven actor consiguió su primer papel en una telenovela con caramelo y chocolate, donde se desempeñó como la contrafigura. Más tarde, RCTV le brindó una oportunidad dentro de la novela La Trepadora y luego encarnó al personaje antagónico juvenil en calle Luna, calle Sol. En el 2012 comenzó un nuevo proyecto de la mano de Benevisión con el dramático Valga Medios, interpretando a Constantino, una de las figuras principales. En 2013 se encuentra realizando las grabaciones para la primera producción en HDTV de Benevisión, que lleva por nombre Los Secretos de Lucía. Para 2014 ingresa como estrella del canal estatal TVS para estrenarse como animador en el primer programa tras el cambio de presidencia en el canal. Te ves en la mañana. Luego en 2015 pasa a conducir un versión nocturna del programa llamado Te ves en la noche.